Vamos a echar un vistazo a lo que es noticia ahora en Perú. Julio Vilches está con nosotros adelante. Gracias Andy por el pase, saludo para toda Latinoamérica. Te cuento justamente en torno a lo que es este momento que vive el Perú de violencia, de sicariato, de extorsión por parte de bandas organizadas. El Poder Ejecutivo ha creado su propio proyecto de ley para poder justamente dar pelea a este momento que vive el Perú acechado por las bandas criminales. Esto lo anunció el día de hoy el Ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Y te paso a detallar algunos puntos que tienen que ver con este proyecto de ley que incluye cuatro delitos que te detallo Andy a continuación. Sicariato, extorsión, secuestro y posesión ilegal de armas de fuego. Para más detalle escuchemos al Ministro del Interior del Gobierno, de Nina Bulbarte, Juan José Santibáñez. Efectivamente el Ejecutivo está presentando un proyecto de ley de terrorismo urbano que incluye diversas figuras típicas, diversos delitos. Está el sicariato, la extorsión, el secuestro y también la posesión de armas de fuego de manera ilegal. La intención justamente de este presupuesto es un endurecimiento de las penas, pero adicionalmente ha ido también calificar determinadas conductas que probablemente estaban excluidas como parte de la comisión de este tipo de delitos para que sean calificados como terrorismo urbano. La participación, por ejemplo, de agentes del INPE en la incorporación de teléfonos dentro de los penales o incluso de agentes policiales que no contribuyan, o mejor dicho, que contribuyan con las organizaciones criminales. Adicionalmente a ello es importante tener este tipo de calificación y que van a ir acompañados de la modificatoria de otros marcos normativos como, por ejemplo, el permitir que las investigaciones por este tipo de delitos, extorsión, secuestro, el tener armas ilegales, ya no estén sujetas al plazo de flagrancia de 48 horas, sino a un plazo de investigación de 15 días. ¿Y esto por qué? Porque ustedes recordarán que delitos como terrorismo o narcotráfico tienen este plazo ya que la policía tiene la obligación de identificar a las organizaciones criminales. Un plazo de 48 horas resulta ser sumamente corto y lo que se pretende es que al tener este tipo de calificación también tenga un tipo de tratamiento absolutamente distinto. Adicionalmente a ello, y de acuerdo a la pregunta, recordarán ustedes que cuando hicimos la exposición en la Comisión de Transportes se informó sobre diversas acciones que se están implementando. Primero, por ejemplo, la línea 111. Es una línea que desde que nosotros expusimos referimos que iba a estar instalada en las próximas tres semanas. Ya podemos informar que la línea 111 esta semana debe estar instalada y es una línea dedicada exclusivamente al tratamiento del delito contra la extorsión y contra el sicariato y que va a ser manejada por personal policial especializado. En este caso, el grupo Górex. Ahí estamos escuchando a Juan José Santi Bañez, el ministro allí en Perú. Él decía, básicamente, necesitamos cambiar a que se extiende ese periodo de investigación a 15 días, Julio Vilches. Sí, y además a ello, lo que significa esta nueva iniciativa de ley de parte del Ejecutivo, que tiene que ser revisada por el Legislativo, tenemos también la extensión de un penal, del penal más alto en el Perú. Hablamos del penal de Chayapalca, que se encuentra en la frontera entre Tacna y Puno, un penal donde no tendrían acceso a la tecnología, a los modos, a los celulares, porque ciertamente, como lo conversamos en la entrevista en el enlace anterior con el especialista en seguridad, Andy, lo que también hacen las bandas organizadas es tener en los penales, en las cárceles, su centro de operaciones para poder extorsionar en Chayapalca por lo alejado que está y lo extremo de su seguridad podría ser una solución. El gobernador regional de Tacna ha dicho que, por supuesto, no quieren ellos esta posibilidad, Andy. Bien, Julio Vilches, vamos a estar atentos al desarrollo de la misma, a esperar cuándo se presenta este proyecto, cuánto tiempo toma en ser aceptado, todo lo que implica en las palabras hoy del Ministro del Interior. Te agradezco, seguimos en contacto. Abrazo grande.